Bueno señores, está consumado, está consumado este tema del frente electoral, por así decirlo, un frente opositor, pero es electoral, con fines de alcanzar el poder, de desplazar al PRM y como vocero, para algunos no es como el vocero más, no era como el vocero más atractivo, más llamativo, pero si al final del día lo fue, Miguel Vargas Maldonado, pues anunció que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo van a concurrir a las elecciones, por lo menos en el nivel municipal, ese es, digamos, el anuncio menos importante, de más de 100 municipios, distritos municipales y esos van a concurrir juntos, van a, digamos, a hacer su consenso, ¿no? Pero el anuncio que realmente llamó la atención es que en una segunda vuelta de irse, ¿no? Las elecciones llegar a una segunda vuelta, de no alcanzar el 50 más 1, el presidente Joaquín, ¿qué es Joaquín? El presidente Luis Abinader. O la oposición. O la oposición, o la oposición, pero el escenario pinta más que en primer lugar, aparentemente va a quedar Luis Abinader, pues los demás van a apoyar a ese que quede en segundo lugar, o, como tú dices, a la oposición que quede en primero. Y eso es, para mí esa es la noticia más importante, más destacada, y yo creo que a partir de ahí es que uno debe de hacer también el análisis, ver si es conveniente que a estas alturas ellos digan así militantemente, vamos a apoyar al que quede en segundo lugar, mostrando un sentido de unicidad y qué tanto eso afectaría al gobierno. Bueno, ¿qué tú crees? No, mira, yo pienso, no, evidentemente afecta mucho al gobierno y al partido de gobierno. La configuración política cambió, el escenario político cambió totalmente con este anuncio, porque lo que todo el mundo auguraba era que no iba a haber un entendimiento a nivel presidencial entre las fuerzas del pueblo y el PLD. Inclusive Rosario, la famosa... Rosario Espinal. Rosario Espinal, no auguraba un entendimiento entre las fuerzas del pueblo y el PLD, porque lo veía muy reciente, que era un proceso en que tan sumergido de entenderse, veía muy improbable un acuerdo en los temas presidenciales. Ella decía, inclusive, que lo práctico para la oposición habría sido un acuerdo hasta en primera vuelta. Un acuerdo en primera vuelta para fortalecer la oposición lo más que se pueda y ser competitivo. Y si no, obtienen la victoria en primera vuelta, que en una segunda pudieran hacerlo. Ahora bien, el hecho de que se haya acordado ya en esta presentación de esta alianza, que se denominó Rescate RD, una alianza por el rescate de la República Dominicana, pone en jaque el gobierno y ahora cobra sentido el hecho de que el presidente haya decidido presentar, a través de un video improvisado que hicieron fuera del país, sus aspiraciones, como para que no se desarticulen los aspectos relacionistas. Sabe que hay una situación interna en el partido, del PRM, el partido de gobierno. Y esta noticia de las fuerzas opositoras trae muchas cosas, muchas variantes. Primero, fíjate como tú bien dices que el vocero fue Miguel Vargas, y era el vocero idóneo porque Miguel Vargas fue el designado para la comunicación de la alianza. Él fue la persona designada que se le confió en todas las fuerzas, ¿no? Que representara, que llevara el mensaje. Recuerda que José Frank estaba en eso, pero no necesariamente José Frank representaba esa confianza para que el PLD comunicara sus intereses a la Fuerza del Pueblo. ¿Me entiendes? O sea, otra persona, un tercero, en este caso el PRM, que es parte de la alianza. El PRD. El PRD, perdón. Que es parte de la alianza, encabezada por Miguel Vargas, sí representaba confianza para el PLD, evidentemente representó confianza para la Fuerza del Pueblo para llevar los acuerdos, ¿no? Los consensos que hay. Pero yo tengo varias lecturas de lo que pasó en la alianza. La primera es que el acuerdo establece que hay consenso, ¿no? Hay alianza en 86 municipios. 86 municipios a nivel nacional. Y 150 y pico de distritos municipales. Eso equivale al 60%, aproximadamente, del territorio nacional. O sea, a nivel municipal hay un 60% de alianza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay candidatos que van a ser asumidos por los tres partidos en consenso. Uno, un candidato del PLD, en otro sitio, candidato de la Fuerza del Pueblo, en otro del PRD. Y en los demás municipios o distritos, ahí van a ir independientes de todo el mundo. Y él presentó también el tema de la senaduría, que solamente hay tres en alianza. Y una cuarta que irían PRD y PLD apoyando al senador. Las demás van independientes. O sea, que ahí está muy claro hasta qué punto o cuál es el alcance que tiene la alianza. Pero también evidencia de que todavía se pueden arribar más acuerdos dentro de la alianza. Porque fíjate cómo, ahí se habló en términos generales. O que dice municipios, pero ¿cuáles son los municipios? ¿Cómo está la alianza en el Distrito Nacional? No, esos aspectos todavía no se ha llegado a un acuerdo. Uno como que... No, no se ha dado detalle. Sí, bueno, no se ha dado detalle. No se ha anunciado. Lo que quiere decir que lo que uno puede pensar es que del todo no está consensuado. No, claro, porque hay unas partes que sí, otras que no. Por eso digo que no. Pero como es todo un uno, tú no puedes decir, bueno, hay acuerdos en el Distrito. Pero nos falta todavía debatir qué pasa en Santo Domingo Oeste o en Santo Domingo Norte. Ya sea modo de percepción que se está vendiendo, ya sea uno calculando. Uno puede más o menos inferir cómo sería el escenario en las plazas grandes. Eso más o menos uno lo va analizando. Que bueno, que Domingo Contreras, que puede ser candidato a alcalde y que Omar Fernández puede ser el candidato a senador. Amén de la irrupción de Iván Lorenzo por ahí. O la bembita que pudiera ser José Dantes. Bueno, no sé. Pero por ahí es que van los tiros. Ahora, José Maracayo, usted... ¿Qué usted piensa? Analistas como José La Luz, que me parece que hizo algo interesante. Dijo que Miguel Vargas no tomó la mejor de las decisiones a nivel político. No tomó la mejor de las decisiones a nivel político porque en la mayoría de las encuestas él sale con un 2% y un 3%. ¿Quién? Miguel. Miguel Vargas. Dice él. Dice José La Luz. Que no tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Porque dice, óyeme, pero para tú sumarte a una alianza que la tiene muy difícil para poder ganarle al presidente Abinader, ¿por qué tú no te sumas al PRM para terminar de darle ese porcentaje que él necesita para irse en primera vuelta? ¿Qué tú crees de esa estrategia de Miguel Vargas? Es cierto lo que dice José La Luz. Porque yo también puedo decir que el PRM no le interesa, no le ha interesado concertar y siquiera acercarse a Miguel Vargas. Entonces, ya estamos viendo que hay como un tamizaje un poco personal en esa decisión de Miguel Vargas y no solamente el problema de confianza que obviamente existe entre Leonel Fernández y Danilo Medina por razones obvias y razones muy entendibles de cada quien. Sí, esta vaina se ve que estas decisiones son muchas basadas en estados emocionales. O sea, porque es verdad lo que tú dices, que lo natural era que Miguel apoyara a Danilo. Ah, perdón, a Abinader. O sea, sabiendo que todo es posible en la política y que no importa lo que haya pasado, siempre se pueden unir. Entonces, estamos hablando del PRD, que es la origen del PRM. O sea, algo natural. Y lo que yo pienso quizá, no creo que Miguel no haya hecho la diligencia. Acuérdense que... ¿Tú crees que más que el PRM le hizo el FO? Sí, para mí que sí. Porque acuérdense que fue... Pero Miguel ha hecho muchísimas vagabunderías, señores. Recuérdense el pacto de las corbatas azules. Recuérdense lo que le hizo al mismo... Que lo debilitó, ¿eh? Lo debilitó fuertemente. Sí, lo que le hizo al mismo... ¿A Miguel? Lo que le hizo al mismo Hipólito Mejía. ¿Qué le hizo? ¿No te acuerdas? Siendo presidente de un partido y... Sí. ...y echándole el juego a la oposición. Perdón, al gobierno. Sí, al gobierno, porque le pasó lo mismo. Parece que no estaba aquí o está manipulando lo que le hizo. Mira, en el 2012, en las elecciones, yo no sé si tú te acuerdas... ...que Miguel Vargas traicionó... ¿A quién? A su partido. Eso no es verdad. Traicionó a su partido. ¿Pero cómo traicionó? Mandando a votar gente por Danilo. Incluso no mandando a votar gente por Danilo, sino haciéndole campaña, incluso antes de... ¿A quién? Al PLD, soterradamente. ¿Cuando Hipólito era candidato? ¿Y dónde saca eso? Me decían una foto. Bueno, su arma mediática era Víctor Gómez Casanova. En el gobierno de la mañana era que estaba. Sí, sí, en el gobierno de la mañana. Abiertamente. Y después se pasaron al sol de la mañana, cuando se arma el staff del sol de la mañana, y ambos fueron, que eran las voces mediáticas más importantes, Miguel Vargas, tenían un obvio sesgo. Luego, él mismo lo confirmó, cuando se hizo la alianza con Danilo, ya oficialmente. Pero lo que yo te decía, esta alianza es el comienzo del fin de esos dos partidos. ¿De cuál partido? Del PLD y del intento de partido de Leonel Fernández. El comienzo del fin. Por eso que yo digo que Abinader Leve está muy contento ahora. Muy contento. Y más con el error de decir que el que quede en segundo va a apoyar... Perdón, el que quede en tercero va a apoyar al segundo. Ahí se jodieron ya. ¿Por qué? Primero él no dijo eso. Ahí se jodieron. Primero él no dijo eso. Ahora termina tu alianza. No el que quede en tercero va a apoyar al segundo. No, hoy lo que él dijo, palabras textuales. Vamos a ver. El partido que clasifique... Clasifique. Clasifique para una segunda vuelta. El que quede en segundo. No, mi hermano, el que clasifique. Tú puedes caer en primero y que le dices una clasificación para la segunda vuelta. Porque tú no ganas... O sea, la única forma de tú ganar en primera vuelta es si sacas el 50 más uno. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Es si sacas el 50 más uno. No estamos claros que Abinader tiene la mayoría ahora de los tres partidos. Pero que es una interpretación tuya. Tú no puedes decir que yo estoy diciendo que voy a quedar en tercero. Está bien, Mario. Porque tú entiendas que Luis va a coger un 80% de primera vuelta. Ok. El que quede en primero o en segundo va a recibir el apoyo del que quede en tercero. Eso es. De todos los partidos. O sea, el que clasifique para la segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, va a recibir el apoyo de los demás. Eso es. Ese es el acuerdo. Bien. Porque debe ser así. Ese es el acuerdo. Eso, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Qué significa? Que el PLD y la fuerza del pueblo no van a luchar. Ellos saben que no van a quedar en primer lugar. No hay forma de que puedan quedar en primer lugar, de que puedan quedar por encima. ¿Cómo que no hay forma? Mira, no hay forma y ellos lo saben. ¿Pero por qué no hay forma? Bueno, porque no hay tiempo. Los números no le dan. Ellos, entonces, ¿qué van a hacer? Dime cuáles van a salir en el loto el sábado para yo jugar. Ellos, ¿qué van a hacer? Dime cuáles van a salir en el loto en el sábado. Bueno, si tú me das las estadísticas de las elecciones pasadas y tú me dices que un fenómeno así ha pasado, entonces... ¿Ha pasado que la oposición saca más votos que el que tenga el gobierno? ¿O a ti se te olvidó que Peñagó me sacó más votos que va a la guerra? ¿Qué por ciento tiene el PLD ahora mismo? Vamos. Pero que eso es análisis. Tú me estás hablando de una encuesta. No, dime qué por ciento tiene el PLD ahora mismo. Pero que tú me estás hablando de una encuesta. Ah, pero es con encuestas que se hacen las predicciones. Sí, pero que la encuesta refleja un momento. Tú no puedes decir a mí que lo que va a pasar es lo que digo una encuesta hoy a una elección que falta un año. Está bien, Mario. Está bien. Es una estupidez. Mira lo que va a pasar. ¿Quién decía en este país en el 2019 cuando en el PLD en la interna se movieron dos millones de pesos que el PLD iba a perder la elección en el 20? Nadie lo decía. Por eso es un disparate. Estamos hablando de que en un partido te sacó dos millones de votos en una elección interna, no hacia afuera. Está bien. Espera entonces. ¿Verdad? ¿Quién decía en ese momento? Sacaron dos millones de pesos pero va a perder el PLD. Está bien. Espera una plaza de la bandera. Entonces, si es la esperanza de ustedes, ok. Ahora, te voy a decir algo. Pero que no espera la plaza de la bandera. Bueno, no, porque tú estás diciendo cómo queda. Yo lo que estoy tomando. Porque no fue un fenómeno. Porque que no fue un fenómeno la plaza de la bandera. No, no lo fue. Pero mi hermano, escúcheme, pero escúcheme, escúcheme. Usted está analizando en base a números y proyecciones. Mira, yo no he dicho nada porque tú no me has dejado hablar. No, pero que lo que pasa es que tú no me has dejado hablar. No, porque tú, pero que estamos debatiendo algo. Y es un punto de referencia. Tú me preguntaste a mí. Muy bien. Tú me preguntaste a mí. Me preguntaste ahora mismo. Sí, pero ya has dicho que no es así como yo digo. Que es un disparate lo que yo acabo de decir. No, yo acabo de explicar por qué. Bien, bien. ¿De por qué? Ya, ya, explicaste. Que en el 2019 hubo un número que decían lo contrario a lo que pasó en el 2020. Bien, yo estoy en desacuerdo con eso. Ah, sí. Ahora, lo que digo es que va a pasar que el PLD y la Fuerza del Pueblo se van a concentrar para no competir contra el gobierno. Bueno, y ahí es que va a venir el gobierno. Pero, ¿de dónde saca eso? Si no alianza lo que está diciendo es que van a competir en contra el gobierno. No, porque anunciaron que si tú quedas en tercero me apoyas a mí. Ya lo anunciaron. La guerra entre ellos dos que estupidean. Van a hacer todo, todo. Lionel Fernández va a hacer todo para que sea el PLD quien tenga que apoyarlo por lo que firmaron. Y el PLD va a hacer todo para que sea Lionel que tenga que apoyarlo por lo que firmaron. Bien. Van a descuidar la competencia directamente contra Luis Abinader. Se van a destruir entre ellos. Eso no es verdad porque la competencia no son ellos, la competencia es Luis. El análisis tuyo es tonto. La competencia va a ser entre ellos. Luis, el GOPRM. Mi hermano. La competencia va a ser entre ellos porque hay una vaina personal entre ellos. No, mi hermano. ¿Personal de quién? De Abel con Lionel. No, de ellos. De Danilo con... ¿Y Danilo es candidato? Danilo es el dueño de ese partido, mi hermano. ¿Y él el candidato? Es lo que yo pienso, Mario. Ah, pero bien. Es lo que yo pienso. Mira, yo pienso que Danilo es el dueño de ese partido. Felicidades. Y que ahí se hace lo que se diga a Danilo. Felicidades, felicidades. Yo pienso que la alianza entre Danilo, forzada. Sí, sí. Entre Danilo y Lionel. Lionel y es forzada por lo mismo que pasó en el 2012 cuando se vio Lionel forzado a apoyar a Danilo. Cuando Hipólito dijo, lo voy a meter preso. Sí, está bien. Ah. Ok, dale. Y ahora, ahora, como Lionel no ha podido negociar la impunidad y Abinader... ¿La impunidad con quién? Con Abinader. No ha podido. No, no ha podido. Ah, porque está preso medio de Abinader. No, no está preso. Está sometido. No, pero viene. Pero viene ya. Pero viene. Y es una amenaza que Abinader lo ha tenido. ¿Cuándo se la dio? Es una amenaza. ¿Tú la oíste? Enséñamela. Es una amenaza. Dime un video. Es una amenaza. ¿Pero con quién se la mandó? Es una amenaza que Abinader le tiene a Lionel. Dios mío. Te voy a meter preso. Te voy a meter preso. ¿Tú lo oíste? Se la aportó y se la mandó. Bueno, no hay que oírlo. Eso es lo que tú piensas. No, pero dilo así mismo, porque me gusta que tú lo haces. Eso es lo que tú piensas. Cada vez que Lionel saca de uno número y una vaina, viene y diga, bueno, está el día el juicio de los tucanos y la vaina. Entonces, lo han forzado a hacer una alianza con Danilo Medina. Pero es con cada uno. O sea, cada uno. Danilo y Lionel tienen la esperanza. Ok, vamos a hacer la alianza. Bien. Pero con la esperanza de que yo voy a quedar. Yo voy a quedar en segundo y voy a hacer todo para quedar en segundo. Y para hacer todo para quedar en segundo, es jodiéndote a ti. Para que entonces tú te veas obligado por una firma a apoyarme. Ahora, ¿qué va a pasar? Que no se van a apoyar. Porque ¿cuántos acuerdos han violado esos dos señores entre sí? ¿Cuántos acuerdos han violado? Ellos han hecho muchos más acuerdos entre Danilo y Lionel y siempre lo han violado. ¿Pero cuándo? No sé. No sé. Tú no sabes porque tú estás ahí adentro. No, pero tú estás diciendo. ¿Tú no sabes los acuerdos que Danilo le ha violado a Lionel? Es porque tú lo conoces, tú tienes que decirme dos. Bueno, mira, acuerdan a las cosas y lo violan. Dime dos. Si hay menos dos tantos, no me digas diez. Dime dos. No, está bien. Te lo voy a hacer para que los amigos lo digan en los comentarios y te lo recuerden. Te refresquen la memoria. Pero es lo que digo, o sea, van a competir entre ellos dos, no van a competir con Luis por un asunto emocional entre ellos y ahí se van a destruir. Dice tú. Eso es lo que tú piensas. Bueno, señores, ¿qué piensan ustedes? Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.